Soy Claribeth Montagut, docente de cátedra e intérprete de lengua de diseño del ITM. Soy gestora de permanencia porque con empatía comprendo las necesidades de la población sorda y también posibilito medios para su inclusión a una educación más inclusiva. Soy Erika Inbet, jefe del departamento de diseño y soy gestora de permanencia porque me preocupa enormemente la continuidad de mis estudiantes dentro de las aulas hasta su momento de graduación. Hola, mi nombre es Juan Felipe Chabarro Gómez, soy estudiante del ITM y soy gestor de permanencia porque escucho, ayudo y oriento a mis compañeros. Mi nombre es José Miguel Castro, vigilante del ITM. Soy gestor de permanencia porque con amabilidad recibo a las personas que ingresan al campus. Gracias por ver el video.